Fecha 8 Hemos llegado a la octava fecha de la Liga Betplay 2023, primer semestre ¿Qué tal familia futbolera? Ha terminado la séptima fecha de la Liga Betplay Y aquí te traigo los resultados La tabla de posiciones Los partidos aplazados Y la programación de la fecha número 8 De lo que estoy muy orgulloso ahora Así que ya puedes dejar tu like Suscríbete a este canal futbolero Y activa todas las notificaciones Bienvenidos Esta séptima fecha que terminó Nos dejó los siguientes resultados El viernes 3 de marzo Bucaramanga perdió en su casa 1 por 0 Frente a Once Caldas El sábado 4 de marzo La equidad y Alianza Petrolera empataron 1 por 1 Envigado venció 3 goles por 2 A Santa Fe Unión Magdalena y Jaguares Empataron 1 por 1 Y Medellín golió 3 goles por 0 A Águilas Doradas El domingo 5 de marzo Millonarios venció 2 goles por 0 Al Deportivo Cali Atlético Nacional venció como visitante 1 gol por 0 Al Deportivo Pasto Y el Deportivo Pereira empató 1 por 1 Frente al Tolima Y el lunes 6 de marzo Atlético Huila venció 3 goles por 2 Al Boyacá Chicó Recordemos que el partido entre América y Junior Pasa a la lista de aplazados Ahora, con los resultados que nos dejó la séptima fecha La tabla de posiciones ha quedado así América es primero con 13 puntos Segundo Nacional con 12 puntos Tercero Águilas Doradas con 12 puntos Cuarto Boyacá Chicó con 10 puntos Quinto Envigado con 10 puntos Sexto Deportivo Pereira con 10 puntos Séptimo Millonarios con 9 puntos Octavo Jaguares con 9 puntos Noveno Bucaramanga con 9 puntos Décimo Independiente Medellín con 8 puntos En la posición 11 están Once Caldas con 8 puntos Doce Deportivo Pasto con 7 puntos Trece Unión Magdalena con 7 puntos Catorce La Equidad con 6 puntos Quince Atlético Junior con 6 puntos Dieciséis Deportes Tolima con 6 puntos Diecisiete Independiente Santa Fe con 6 puntos Dieciocho Deportivo Cali con 6 puntos Diecinueve Alianza Petrolera con 5 puntos Y cierra la tabla Atlético Huila con 4 puntos Avanzando en busca de los ocho semifinalistas Veamos cómo se juega la octava fecha El viernes 10 de marzo Jaguares recibe al Atlético Huila a las 7 y 40 de la noche El sábado 11 de marzo Deportivo Cali recibe al Atlético Bucaramanga a las 4 de la tarde El clásico de la jornada es Atlético Nacional Que recibe a Millonarios a las 6 y 10 de la tarde Y Boyacá Chico recibe al Medellín a las 8 y 20 de la noche El domingo 12 de marzo Aguilas Doradas recibe al Deportivo Pereira a las 4 de la tarde Junior de Barranquilla recibe al Envigado a las 6 y 10 de la tarde Y Alianza Petrolera recibe al Unión Magdalena a las 8 y 20 de la noche El lunes 13 de marzo Once Caldas recibe al Deportivo Pasto a las 8 y 10 de la noche Y cerramos la fecha número 8 El martes 14 de marzo Con los partidos Tolima recibiendo a la Equidad a las 6 de la tarde Y Santa Fe que recibe al América en Clásico de Rojos a las 8 y 10 de la noche Y volvamos a repasar los partidos que tenemos aplazados De la fecha número 1 tenemos Millonarios Pasto programado para el 22 de marzo De la fecha número 2 tenemos Santa Fe Deportivo Cali programado para el 21 de marzo Y Alianza Petrolera Deportivo Pasto programado para ahorita, para este 9 de marzo De la fecha número 3 tenemos la Equidad Boyacá Chicó programado para el 23 de marzo Y Millonarios Alianza Petrolera que aún está sin fecha definida De la fecha número 4 tenemos el Polémico Tolima Millonarios programado para el 29 de marzo De la fecha número 5 tenemos Unión Magdalena Boyacá Chicó que aún no tiene fecha definida Y de la fecha número 7 tenemos el ya mencionado América Junior que quedó programado para el 23 de marzo Como vimos esta semana se pone el diablo de los partidos aplazados pero aún quedan varios por ahí Seguimos avanzando, estamos a la vuelta de la mitad de la liga Y para que avances también déjale un like a este video Suscríbete a nuestro canal futbolero y activa la campanita de notificaciones Gracias por hacer clic en este video Te envío un abrazo fraternal beiden Suscríbete a nuestro canal